La rehabilitación de este gran parque de la Laguna de Chapulco, con una inversión de 12 millones de pesos. Aquí los impuestos que entran a la caja de la tesorería se traducen en más luminarias, más policías, más patrullas, más y mejores parques. Estamos interviniendo, recuerden, a Malucan, Paseo Bravo, Chapulco, y hoy ha quedado una belleza. Quisimos invitar al profesor a corredores que también asisten a otros parques, y ahorita vamos a escuchar la opinión también de él. En verdad quedó excepcional. Hay que decir también que colocamos una compuerta para regular los niveles de agua de la Laguna, que se instaló la bomba centrífuga, que se rehabilitó el edificio administrativo, que es el que está allá, y además del edificio administrativo habrá un edificio de uses múltiples, en donde las vecinas, vecinos, familiares, que quieran venir de cualquier parte de la ciudad de Puebla, podrán rentarlo, podrán organizar ahí algún convivio. Por supuesto, no está permitido el ingreso de alcohol, y estará, por supuesto, a disposición de todas las familias y de todos los poblanos. Hablando aquí de mascotas, ¿cómo se llama? Vea. Habrá un lugar especial también para las mascotas, al fondo del parque, ahí se podrán soltar. Estará estrictamente prohibido, y ahí Miriam te encargo, junto con los vecinos y vecinas aquí de San Jorge, que agradezco también mucho su presencia. No pueden ingresar aquí a este parque con sus mascotas, si no tienen tampoco ninguna correa, para que puedan obviamente transitar.